Bueno, testifico para la honra y la gloria de mi Padre Celestial que en septiembre del año pasado, el 16 a mí me dio como un ataque al corazón por drogas que consumía y desde ese día yo sentía que el aire se me iba, que me iba a morir, me llevaron al hospital y el cuerpo mío no reaccionaba, no me quisieron atender, entonces mi mamá prefirió imponerme manos y pedirle al Señor. Él ya le había dicho a mi mamá que yo iba a pasar por eso, que no se asustara, que él me iba a dejar que nada malo me pasara en ese momento, pero que era una decisión que yo tenía que tomar. Desde ese día para acá llevo limpio, fue muy duro salir de ahí, porque es muy fácil de entrar a las drogas, pero muy duro de salir. Fueron días sin dormir, meses, sin comer bien, sin poder tener paz mental. Me empecé a acercar a la iglesia, a pedirle a Dios y le doy la honra y la gloria a mi Padre Celestial que ya llevo casi un año sin consumir nada. Buenos días hermanos, testifico para la gloria del Dios viviente. Hace tres años empecé a ser atormentado en las noches. Mientras dormía sentía que me tocaban el cuerpo, se me acostaban al lado, me abrazaban y me respiraban en la nuca. Tenía parálisis del sueño y pesadillas en las que sentía que hacían levitar mi cuerpo y lo sacudían por todo mi cuarto. Me quitaban las cobijas y muchas experiencias más que son difíciles de explicar, pero que fueron tormentosas. Con el pasar del tiempo, empecé a tener dificultad para concentrarme en mis tareas y a imaginarme cosas extrañas, hasta el punto de tener delirios de persecución. A eso se le añadieron voces que me hablaban en mi cabeza. Esas voces me hacían creer historias descabelladas sobre mi vida. Me decían que me iba a ir para el infierno porque supuestamente había hecho un pacto con un demonio y que la única solución era suicidarme. Fue entonces cuando pedí ayuda a mis padres, quienes llamaron una ambulancia y me internaron en el hospital, donde empezaron a medicarme. Supuestamente los medicamentos debían ayudarme, pero yo nunca sentí que hicieran algo. Sin embargo, los tomaba por obediencia a la palabra de Dios acerca de obedecer a la ciencia médica. Al principio de mi hospitalización, el hermano me impuso manos y me profetizó. En aquella profecía, el Señor Todopoderoso prometió que me sanaría. Salí del hospital en enero del 2023. Inmediatamente quise retomar mi vida, pero no pude, puesto que este espíritu, además de seguir hablándome, tomaba control de mi cuerpo y no me permitía moverme. Como consecuencia, no pude seguir asistiendo a la iglesia por mi cuenta y además falté tantas veces al trabajo que mi jefe me despidió. Varias veces intenté tomar cursos por internet, pero me era imposible terminarlos. El espíritu también usaba mis labios para blasfemar y me hacía retorcerme y caminar de lado a lado como un demente. Cuando intentaba arrodillarme para orar y leer la Biblia, me era imposible abrir mis labios o concentrarme en la lectura. Un día, mis padres iban a llevarme a la iglesia y mi cuerpo quedó paralizado, de manera que tuvieron que llevarme cargado y sentarme en las sillas del templo. Aunque yo era consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor, no era capaz de moverme. Ese día se acercaron a darme profecía mientras yo me encontraba paralizado. El Señor me dijo que me iba a ir sanando poco a poco. Efectivamente, más adelante, pude regresar al trabajo e incluso hacer suficiente dinero para viajar a Colombia. Y mi comportamiento en público mejoró tanto que la gente creía que yo no tenía nada. Sin embargo, este espíritu me controlaba casi completamente cuando yo me hallaba solo. Pero siempre que yo podía, con mucha dificultad, me arrodillaba y le suplicaba a Dios que me libertara. Leía la Biblia, leía el libro de vivencias y veía los estudios bíblicos por internet. Así pasó un año en el que yo sentía que me quería morir todos los días. Algunas veces pensé en quitarme la vida, pero por temor a Dios nunca estuve ni siquiera cerca de hacerlo. Me sostenía la promesa de Dios. Un día, hablando con la psiquiatra, le dije que yo no quería tomar el medicamento porque sentía que no me hacía nada. Ella accedió a suspenderlo con reticencia. Recuerdo que en esa misma cita hablamos sobre mi condición y yo le conté que en la iglesia me dijeron que Dios me iba a sanar. Escéptica, ella me dijo, ¿y cuándo va a hacer eso? ¿Por qué Dios no lo ha sanado aún? Yo le dije que algún día sucedería. Quizás mañana, en dos años o en diez años, pero Dios me va a sanar, le dije. Una semana después de aquella cita, mientras yo oraba, sentí que mi cuerpo estaba muy liviano, que un viento fresco me acariciaba y que la voz que hablaba en mi cabeza se alejaba. Hermanos míos, desde ese momento no volví a ser controlado por aquel espíritu maligno. Desaparecieron las pesadillas y los tormentos nocturnos. He regresado a estudiar y me puedo concentrar y entender las clases con total claridad. Soy libre para orar y leer la Biblia cuando quiera. He podido regresar a la iglesia por cuenta propia y alabar a Dios por el milagro que ha hecho en mi vida. Pero hermanos, eso no es todo. Hay algo más. Desde mis doce años, yo desarrollé una adicción por las páginas de internet para adultos. Con el tiempo, esta adicción se volvió tan grave que las visitaba varias veces por día. Mi mente era sucia. Sentía mucha vergüenza de mí mismo. Desde que llegué a la iglesia hace seis años, le había estado pidiendo a Dios que me liberara de aquella adicción. En profecía, Dios prometió que así lo haría. Hermanos, el mismo día que Dios me liberó de aquella posesión maligna, también me quitó mi adicción por las páginas para adultos. Desde aquel día, no he vuelto a visitarlas, cosa que era imposible de controlar para mí. Ya ni siquiera tengo ganas de hacerlo. Me siento libre. Dios me liberó. Gloria al Dios viviente. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Testifico para darle la gloria y la honra a Dios que me había hablado que estaría cuidando la ciencia médica y que debía ser obediente con el tratamiento que me estarían indicando. Es así, hermanos, como para diciembre del 2022. Voy a la ciencia médica. Yo tengo síndrome de ovarios poliquísticos. Encuentran 32 quistes en mis ovarios. Inicio el tratamiento, pues como me lo indicaban, el médico me expresaba, pues en sus términos me decía que yo no iba a poder tener hijos, que para hacerlo, pues tendría que tener un tratamiento, que bueno, yo pues asentí con la cabeza que sí. Sin embargo, yo recordaba una promesa que también el Señor me había hecho hace muchos años atrás, donde Él me decía que me estaría entregando descendencia, que estaría guardando mi vida y la de ese ser que estaría llegando a nuestro hogar porque el diablo querría poner dificultades y nuestras vidas sean en peligro. Hermano, yo inicio el tratamiento. El médico me indica que pues no tendría hijos, que bueno. Es así, hermanos, como para marzo, no, para mayo del 2023, me doy cuenta que estoy en embarazo. De inmediato, pues yo voy a la ciencia médica porque estaba realizando un tratamiento donde me habían dicho que no podía quedar en embarazo, que sería riesgoso. Hermanos, todo estaba muy bien, mi bebé estaba muy bien. Los meses de mi embarazo estuvieron todo muy bien, todo fue bajo riesgo. De mi embarazo llega el momento del parto. En el parto hay complicaciones. Me falta el oxígeno. Hay un momento donde pues yo expreso a las personas que están llevando a cabo mi parto que me iba a desmayar, que yo ya no tenía más fuerza física. Y en mi mente yo le pedí al Señor que me ayudara porque físicamente ya era mi último aliento. Hermanos, en ese momento yo siento fuerza de donde ya no tenía en ese momento. Es cuando nace mi hija. Pasadas unas horas, hermanos, me da un shock séptico. Luego de ello inicio unas fiebres. Declaran un código rojo. Me llevan a cuidados intensivos junto a mi hija. En cuidados intensivos inician taquicardias, hermanos que no entendían pues por qué ocurrían. Me dan anemia, me tienen que transfundir dos bolsas de sangre. Mi hija también les llevaba a cuidados intensivos porque pues también sufrió fracturas dado el parto, que fue difícil, pero yo en medio del dolor, en medio de cómo me sentía y cómo estaba físicamente, le recordaba al Señor que Él me había hablado que estaría mi vida en riesgo y la decisión era más o menos que llegaría a mi hogar, pero que no sacaría adelante. Yo lo oraba en medio de ese momento junto a los míos. Y hermanos, yo le doy la gloria, le doy la honra a Dios, hermanos. Yo no pasé muchos días en cuidados intensivos. Mi hija se recuperó muy rápido. Yo tenía un poco de temor en el corazón porque yo decía, bueno, mi bebé recién nacida tiene que vivir todo esto. Hermanos, la revisan, la pediatra dice, no se preocupe, la bebé está muy bien. Yo, hermanos, me fui recuperando. Luego me da una bacteria, pero bueno, hermanos, yo solamente le oraba al Señor. Yo le decía, Señor, yo voy a estar bien porque Tú lo hablaste, lo prometiste. Hermanos, y ya han pasado tres meses de ese suceso tan difícil para nuestro hogar. Y le doy la gloria, la honra a mi poderoso Dios porque estoy bien, porque mi bebé está muy bien. Las dos nos encontramos bien, nos encontramos sanas. Como Dios lo prometió, nos guardó la vida de la muerte y le doy la gloria y la honra a Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días. Yo, para darle la gloria y la honra a mi Dios, en mi parte laboral tuve un inconveniente con unos dineros que al cuadrar la caja se perdieron. No aparecían y la suma era, pues, para mí, grande, porque, pues, no la tenía. Y el Señor, bueno, yo le oraba al Señor y yo buscaba el error y buscaba el error y el equipo no lo encontraba. Y el Señor me dijo en profecía que Él me estaría aclarando, que Él estaría aclarando esa circunstancia y que iba a poner el nombre mío en alto y no iba a permitir que las personas pensaran más de mí, porque todo le iba a dar claridad al Señor. Bueno, fue hermano, así pasó, eso fue, pasó en el mes de marzo. Yo le seguía orando al Señor, pero todavía no se manifestaba el Señor, hasta que tuvo una enseñanza donde nos decían, nos enseñaban que cantarle a capela. Y yo, esa noche, un fin de semana, un domingo a la noche, me arrodillé al Señor y le volví a orar y le recordé, le dije, Señor, necesito que por favor aparezca ese error, porque, pues, ya era el tiempo, ya habían revisado allá en la empresa, todos los bancos, todo, y no aparecía ese dinero. Entonces, pues, pues, yo ya muy apenada con mis jefes, yo les dije que, pues, que yo pagaba ese dinero, pues, yo era la responsable, yo tenía que cumplir con ese dinero, tenía que pagarlo. Entonces, ese domingo yo puse en práctica el cantar a capela, en medio de la oración me dispuse para Él y le canté con todo mi corazón. Y al otro día, el Señor me mostró y me reveló cómo debía buscar ese error. Y para la gloria y la honra del Señor, lo encontré y aparecieron esos dineros, era un error que se ha cometido por no afectar unas sumas. Y, pero solamente, solamente Dios, un milagro de Dios pudo revelar ese error, porque ninguno lo pudo encontrar, los bancos cuadraban perfectamente, todo perfectamente. Y le doy la gloria y la honra del Señor, que se glorificó, escuchó mi oración, se manifestó, y todo eso lo testifico, que poner en práctica todo lo que aquí nos enseña el Señor, es de gran bendición para todos nosotros. La gloria y la honra es para el Señor. La gloria y la honra es para el Señor.